En el programa de fertilizantes para el bienestar, por el momento y sólo por el momento nos estamos enfocando en el estado de Guerrero. Si podemos, en el futuro nos ampliaremos a otros estados, pero hoy día es en el estado de Guerrero, tenemos mil 310 millones de pesos que se van a orientar para incrementar la producción de maíz, de frijol y de arroz de este estado. Una de las cosas importantísimas es que va orientado a productores de pequeña escala y es relevante indicar que se atenderá a productores que llegan hasta cinco hectáreas de temporal, pero solamente se les dará fertilizante para dos hectáreas. Si un productor tiene tres hectáreas, le vamos a dar para dos, si un productor tiene cuatro hectáreas, se le va a dar para dos, si un productor tiene cinco hectáreas, se le va a dar para dos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque este es uno de los mensajes que me parece que se perdió o se nos ha quedado olvidado y algunos productores piensan que están excluidos porque tienen cinco hectáreas. La realidad es que si cumplen con el resto de los requisitos, podrán ser atendidos con su fertilizante. Atiende los 81 municipios, estamos llegando con el apoyo de todas las instituciones directamente al productor sin intermediarios. Y este es uno de los grandísimos retos de este programa, porque hay que llegar a las comunidades y comunidades que en un estado que están muy lejanas. El paquete, vuelvo a insistir, es un paquete que tiene 150 kilos de urea y 150 kilos de lo que llamamos DAP por hectárea, de tal manera que un productor tendrá 300 y 300. Este año el paquete consiste en la urea porque tiene además de un mayor contenido de nitrógeno, que es lo que la planta usa, tiene otra función. Este programa además está coadyuvando a que México vuelva a recobrar la autosuficiencia y la soberanía que perdimos por no producir fertilizantes.